Yo me he quedado con la historia bonita de la primera parte. Me imaginaba ese encuentro de sobre... que llevaba 30 años, con una niña de 17. Entonces la niña era muy inocente. Era una niña estupenda, guapísima, porque además era una gran deportista, o sea que físicamente es normal que le llamara la atención como modeló al pintor que en ese primer momento seguro, no se le pasaba por ahí, de enamorarla. Yo apuesto porque la enamoró. Aquí habla de la doble historia del amor de la Virgen, pues en bello, con un fondo de flores que alude a la virginidad, y de fondo un cuadro mío inspirado en las señoritas de Avignon. Este hombre ya conocía los prostíbulos, ya no hacía falta ni ir, tenía mucho amor por todos sitios y de todo tipo, pero sobre todo quería reflejar la dualidad del amor inocente y apasionado que todos hemos vivido en nuestra adolescencia, nuestro primer amor probablemente, contra ese amor prostituido. Y entiendo que ya expresaron que cayera absolutamente rendido a esa joven que por disfrutar de su cuerpo, como con toda la libertad del mundo, pues se ofreció a él o se enamoró. También hemos oído hablar de esto, lo que me gusta a los hombres más duro, pues fue su pigmarión, el que la vino a montor. Y de hecho, los primeros amores son muy difíciles de olvidar y es lo que yo creo que hace que esté enganchada a poner hasta después muerte. Y luego se explica yo. No sabemos esa historia, pero ponernos en ese momento, de los 17 años, que ya no sabemos ni quién es, qué caso, y en un momento dado, yo apuesto porque es enganchada. Es mi vecino. Gracias.